Por supuesto. Aquí tienes algunas reflexiones basadas en versículos bíblicos que pueden inspirarte y fortalecer tu fe. Salmo 119, 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo nos recuerda la importancia de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Al hacerlo, nuestras acciones, pensamientos y palabras estarán alineados con su voluntad. Examina los libros que lees, las películas que ves, las conversaciones con tus amistades y los pensamientos que llenan tu mente. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a elegir siempre lo que fortalece tu relación con Dios. ¿Quieres vencer al pecado en tu vida? ¿Quieres vivir una vida recta delante de Dios para glorificarlo en todo momento? Atesora su palabra en tu corazón. Lee la Biblia, medita en ella y memorízala, y verás como tu vida empieza a parecerse más y más a la de Jesús. Romanos 8, 38-39. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje nos asegura que nada puede separarnos del amor inquebrantable de Dios. En medio de las dificultades, su amor siempre nos acompaña. Alaba a Dios hoy y agradecele por el infinito amor que Él tiene por ti. Regocíjate en la seguridad de la presencia y el cuidado del Señor para contigo todos los días de tu vida. Isaías 54, 17. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor, punto. Si sientes que te llegan ataques por todos lados o hay personas tramando el mal contra ti, recuerda que la justicia procede de Dios. Puedes tener la confianza de que Él obrará a tu favor. Espero que estas reflexiones te inspiren y te ayuden a profundizar en tu relación con Dios. Bendiciones. Historias bíblicas que invitan a la reflexión. Dios creó el mundo. Génesis 1, 1-2, 3. Dios es el gran creador del universo. Él formó la luz, las aguas, los cielos, la tierra y todos los seres vivos, incluyendo a Adán y Eva. Al descansar después de su obra, nos enseña la importancia de tomarnos tiempo para reflexionar y admirar su creación. ¿Crees que a Dios le importa nuestro bienestar? Medita en Jeremías 32, 17, Salmo 19, Hebreos 3, 4 y Romanos 11 y 36. Adán y Eva, Génesis 1 y 26 a 2 y 25. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. A pesar de tener todo lo necesario en el Jardín del Edén, desobedecieron a Dios al comer del árbol prohibido. Esta elección afectó su relación perfecta con Dios. Reflexiona sobre cómo nuestras decisiones pueden impactar nuestra comunión con Dios. Espero que estas historias te inspiren y te ayuden en tu camino espiritual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.